En el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario vemos a unos buenos amigos de un sordomudo que lo llevan ante Jesús para que lo cure. La forma como Jesús lo cura es el inicio del rito de la efetación que se celebra en el bautismo. ¿En qué consiste ese rito de la efetación? ¿Y por qué Jesús siguió esos pasos tan específicos para curar a este sordomudo? Quédate con nosotros, vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y seguramente que será un ejercicio muy interesante de mucho aprendizaje. Hola, como sabes porque ya te lo he platicado, este junio sufrimos un tremendo percance que nos ha dejado sin estudio de grabación. Este tiene que ser reconstruido y la obra tardará meses, pero con tu ayuda podremos lograrlo. Muchas gracias a las personas que cuando les conté lo que había sucedido sin que yo pidiera ayuda se acercaron a mí para decir cómo podemos ayudar. Se los agradezco de todo corazón. Si quieres ayudarnos, hay tres maneras de hacerlo. La primera es ir a Amazon.com y adquirir la copia de alguno de los 10 libros que he escrito. Otra forma es ir a nuestra tienda en línea, semillasparalavida.org, diagonal, tienda. Y puedes ahí adquirir la descarga de algún audio o video de los diferentes cursos, conferencias, talleres, compilaciones especiales de programas que tengo ahí para ti. Es una gran colección y todos estos materiales te ayudarán a aprender más acerca de nuestra religión. Y de paso nos ayudas. Una tercera forma es haciendo un donativo. En la descripción de este video te dejo el enlace a la página donde puedes hacer el donativo. Muy sencillo, con Paypal o con una tarjeta de débito o de crédito. La página es semillasparalavida.org, diagonal, donativo. Mil gracias por ayudarnos a reconstruir este estudio en el que por casi 15 años hemos producido tantos programas que han sido de beneficio para miles y miles de personas en muchos países. Necesitamos ya contar con este estudio para poder producir con la calidad que merece semillas para la vida, pasión por el Evangelio, el Club de los Búhos y todos los demás programas que tanto te gustan. Nuevamente, mil gracias de antemano por tu generosidad. Dios te habrá de recompensar. Apasionate por nuestra fe. Pues bien, ¿qué te parece si hacemos la lectura del Evangelio tal como lo leemos en la Santa Misa para después analizarlo y terminar como siempre hacemos con un momento de oración? Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos cuenta lo siguiente. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró, y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto es lo que nos relata Marcos en su Evangelio. Estamos en el ciclo litúrgico B, y por esa razón nos enfocamos en el Evangelio según San Marcos. Para delimitar el Evangelio, en el contexto amplio, esta pericopa la encontramos en una sección del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos, que cuenta los viajes de Jesús afuera de Galilea. El contexto inmediato está formado por la pericopa anterior y la pericopa siguiente. La pericopa anterior es la de la curación de la hija de una sirofenicia, y la pericopa posterior nos narra la segunda multiplicación de los panes. Sabes que en el Evangelio según San Marcos se cuenta dos veces la multiplicación de los panes. No es que Jesús lo haya multiplicado dos veces, sino que más bien dos veces. Se cuenta el mismo episodio en el Evangelio según San Marcos, lo que sugiere que algún editor le metió mano y por alguna razón lo volvió a relatar. Los actores que intervienen en este texto son obviamente las personas que conducen al sordomudo ante Jesús, el sordomudo que es curado por Jesús. Por supuesto Jesús que anda de viaje en un recorrido un tanto cuanto extraño. Ahora veremos por qué. Vamos pues a ver el texto, versículo por versículo. Comienza diciendo así. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Esto está muy extraño porque si te fijas en el mapa, vas a ver que Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea. Pero si te fijas, Sidón está al norte de Tiro. El mar de Galilea se encuentra al sureste de Tiro, pero Sidón está al norte de Tiro. Estas ciudades están junto al mar Mediterráneo. Entonces, pues así como que subir todavía más al norte, de camino al mar de Galilea, está muy extraño. Y luego lo que complica más las cosas es que dice, camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Pero si te fijas en el mapa, la Decapolis se encuentra al este del mar de Galilea. Entonces no tiene ningún sentido este recorrido, porque no puede Jesús estar en Tiro y encaminarse al mar de Galilea pasando por Sidón, porque Sidón está al norte y tampoco puede ir Jesús desde Tiro y Sidón hasta el mar de Galilea, atravesando la Decapolis, porque la Decapolis está del otro lado. Entonces, para nada tiene sentido. Esta es una imprecisión geográfica, pues tremenda, ¿verdad? Y eso no le quita a Jesús veracidad en su recorrido, ¿no? Pues tal vez lo hizo al revés. Bueno, como quiera que sea, Jesús debió visitar Tiro, debió visitar Sidón, claramente fue a la Decapolis. De lo que se trata, el punto que quiere establecer aquí el evangelista es que Jesús fue allén de las fronteras galileas. ¿Y por qué es esto importante? Porque Jesús entra a tierra de paganos, entra a tierra de gentiles. Y lo que hace Jesús al hacer esto es comenzar a sembrar la semilla para que después los apóstoles evangelicen todas esas tierras. Entonces es así que Jesús comienza a dejar claro que su misión es universal y no está reservada únicamente al pueblo de Israel. Dice después, Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Este sordo que apenas podía hablar, pues te digo que algunos lo traducen, la pericopa le colocan el título a la pericopa de la curación del sordo mudo, porque estaba sordo y apenas podía hablar, pues sordo mudo, en tanto que otras como la Biblia de Jerusalén nombran la pericopa de la curación del tartamudo y sordo, porque como apenas podía hablar, pues entonces lo interpretan como que, pues sí hablaba, pero se le trababa la lengua. Y es que, bueno, de hecho, pues más adelante como que hay también una pista que pudiera sugerir que en efecto tartamudeaba, pero pues además era sordo. Y le piden entonces que le imponga las manos. Lo que ellos quieren es una curación. Acaba de realizar Jesús una curación en la pericopa anterior, la de la hija de la sirofenicia, y en ese caso, pues fue una curación como que a distancia. En este caso, Jesús realmente va a entrar en contacto físico con esta persona, con el sordo mudo o con el tartamudo y sordo. Y lo que hace Jesús es muy interesante, pero antes, bueno, vale la pena siempre resaltar aquí la fe de las personas que le llevan al sordo mudo. ¿Verdad? De esos buenos amigos, por eso en la introducción del programa decía unos buenos amigos llevan a un sordo mudo. Porque, pues, qué buenos amigos. Ellos creían en Jesús y por eso le llevan al sordo mudo para que Jesús lo cure. Eso habla de la fe que tenían estas personas que, pues, al final se quedan todavía mucho más impresionados. Ellos sabían que Jesús era capaz de curar a su amigo el sordo mudo, por eso lo llevan con él, pero al final se quedan tan sorprendidos que por eso, aunque Jesús les prohíba que comente nada, ellos no se pueden aguantar las ganas y de todas maneras lo comentan. Entonces viene aquí la serie de pasos que sigue Jesús y vale la pena poner atención a cada uno de ellos. ¿Sabes que de este gesto que hace Jesús para sanar a este sordo mudo surge el rito de la efetación? Ese rito que se hace a las personas que son bautizadas. En un momento te lo explico, pero vamos primero a ver qué fue lo que hizo Jesús primero. Dice aquí que Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo efetá. Entonces si te fijas son seis pasos, vamos a verlos uno por uno. El paso uno, apartándolo de la gente a solas, fíjate cómo Jesús para realizar este portento, para realizar esta curación milagrosa, se lo lleva a solas y Jesús lo va a sanar en la intimidad. Jesús no está haciendo el milagro por lucir su poder. Sería muy bueno lucir el poder porque seguramente que mucha gente lo seguiría, creería en Él por eso, así como sucedió cuando la multiplicación de los panes, aunque vimos después en el recuento que hace Juan en el Evangelio que estuvimos viendo en la misa en los domingos anteriores, pues la gente se impresionó mucho con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero después cuando Jesús les predica y les dice que es el pan del cielo, dejan de creer en Él. Entonces no necesariamente los portentos sirven para la fe de las personas y Jesús esto lo quiere mantener en secreto a toda costa, por eso se lo lleva, lo aparta de la gente, que nadie vea, que nadie sepa, que nadie sea testigo de lo que está pasando, pero además lo que quiere Jesús es un momento de intimidad con el enfermo y eso siempre resulta muy conmovedor, imagínate el intercambio ahí entre esos dos a solas. Después dice le metió los dedos en los oídos, esto es interesante, ¿para qué le mete Jesús los dedos en los oídos? Pues para destapárselos, ¿por qué no oía? porque tenía los oídos tapados, entonces al Jesús físicamente meter los dedos en los oídos se los destapa y si te fijas era sordo-mudo pero Jesús no le cura primero la lengua y después los oídos sino al revés, le cura primero los oídos y después la lengua y eso tiene también un propósito porque lo que quiere Jesús es que esta persona tenga primero los oídos abiertos para escuchar, ¿para escuchar qué? para escuchar la palabra de Jesús la palabra de Dios y lo que cura después es la lengua en segundo lugar para que después de escuchar él también pueda entonces proclamar esa palabra de Dios que primero ha escuchado entonces no es ocioso el orden en que Jesús está haciendo aquí las cosas es deliberado y esa es la razón entonces para curarle los oídos le mete los dedos en los oídos de esa manera se los destapa y después dice y con la saliva le tocó la lengua entonces Jesús se humedece los dedos con su saliva y con esa saliva toca la lengua de esta persona ¿para qué? pues para vivificarla para darle vida porque la lengua la tenía seca por eso es que no podía hablar claro simbólicamente entonces como tenía la lengua seca y por eso no podía hablar para vivificarle esa lengua Jesús le da de su propia saliva y con esa saliva le vivifica la lengua y así es que entonces puede comenzar a hablar después de primero escuchar y viene aquí entonces esa secuencia de que primero hay que escuchar la palabra de Dios para después proclamarla con la lengua y mirando al cielo entonces lo que hace Jesús es pedir a su padre es lo que está haciendo le pide a su padre por esta persona y dice y mirando al cielo suspiró este suspiro al que se refiere el evangelista no es un suspiro de que está conmovido por lo que está viendo porque se conmueve por esta persona sordomuda no ese suspiro en realidad es una manera de decir si estás viendo pasión por el evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la sagrada escritura es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia métodos de interpretación bíblica en la iglesia católica en esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la iglesia católica tales como el método histórico crítico la influencia de los textos la lectura canónica el análisis semiótico el análisis narrativo el análisis psicológico el análisis retórico y otros más esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas sacerdotes lectores de la santa misa coordinadores de círculos bíblicos catequistas y todo católico interesado en el estudio de la sagrada escritura descarga el video en semillasparalavida.org medita aprende apasionate por nuestra fe y dice y mirando al cielo suspiró este suspiro al que se refiere el evangelista no es un suspiro de que está conmovido por lo que está viendo porque se conmueve por esta persona sordomuda no ese suspiro en realidad es una manera de decir que Jesús estaba invocando el poder de su padre entonces mira al cielo y no solo mira al cielo sino que invoque el poder de su padre y de que manera lo invoca con ese suspiro es a lo que se refiere y le dijo efetá el evangelio dice y le dijo efetá esto es ábrete en realidad la conjugación correcta de este efetá no es ábrete sino que es se abierto es así como está realmente es el equivalente en español se abierto se abierto que pues ábrete los oídos y la boca precisamente para que escuches y para que hables y esto como te digo es el origen del rito de la efetación cuando una persona la bautizan y sobre todo con los bebés fíjate es muy bonito cuando el sacerdote le toca los oídos le toca la boca y le dice efetá precisamente para que se abra los oídos para que escuche la palabra de Dios y le abra la lengua la boca para que también la proclame y es lo que dice el sacerdote en el rito de la efetación efetá precisamente las palabras de Jesús y al momento se le abrieron los oídos esa es la cuestión se abre por eso para que le metió los dedos pues para abrirlos es como como simbólicamente físicamente destapárselos para que se abran verdad y pues ya te digo con la lengua pasa lo mismo entonces al momento se le abrieron los oídos por eso que Jesús dijo efetá se ha abierto se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua por eso es por lo que en la Biblia de Jerusalén se refieren a un tartamudo y hablaba correctamente y entonces fíjate como si pues viendo esto yo creo que entonces si en efecto no era mudo sino que era tartamudo porque no dice se le soltó o se le abrió la boca y comenzó a hablar sino que dice se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente lo que significa que antes no hablaba correctamente lo que significa que entonces pues era un tartamudo como dice en la Biblia de Jerusalén mira las cosas interesantes que hasta el vuelo puede uno comenzar a comprender después dice él les mandó que no le dijeran a nadie recuérdate que una idea consistente en el Evangelio según San Marcos es este secreto mesiánico del que ya te he hablado en otras ocasiones cada vez que Jesús realiza un portento un milagro una curación le pide a la gente que no le digan a nadie no le digan a nadie él quiere guardar en secreto que es el Mesías hasta que llegue realmente su hora como no ha llegado la hora entonces les pide guardar secreto y eso es lo que conocemos como el secreto mesiánico que como te digo es una idea recurrente en el Evangelio según San Marcos y dice aquí pero cuanto más se los mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos lo desobedecían por completo pero aquí vemos por qué lo desobedecían no era por malagradecidos ni por faltarle el respeto al maestro aquí viene la razón y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien entonces si te fijas dice en el colmo del asombro es decir estaban tan asombrados al máximo pero están colmados están colmados de asombro están llenos de asombro tan llenos de asombro de lo que habían visto claro no fueron testigos de cómo Jesús lo curó al amigo pero lo vieron que se lo llevó sordo y tartamudo y que regresó escuchando y hablando perfectamente bien entonces se quedaron sorprendidos y pues mira ya dado que todos aquí desobedecen a Jesús seguramente que el enfermo ya sanado le contó a sus amigos ahora que ya podía hablar seguramente que le contó a sus amigos lo que había sucedido y la forma en que sucedió y así es que en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos aquí son dos referencias muy interesantes al antiguo testamento y la primera es de mucho peso porque nos remonta al libro del génesis dice aquí todo lo ha hecho bien recuerda que en el libro del génesis en el primer canto de la creación que por cierto si buscas nuestro podcast que se llama conversando en el camino uno de los programas de conversando en el camino sino es un análisis bíblico muy exhaustivo del primer canto de la creación y hay otro en el que hago un análisis muy exhaustivo del segundo canto de la creación que es el que habla de la caída de Adán pero en el que habla del primer programa de la creación que aparece en el génesis que habla del examen de esa creación de Dios en seis días vamos viendo como cada vez que Dios crea algo vio Dios que era bueno y vio dos que era bueno y vio Dios que era bueno y cuando por fin crea al hombre entonces dice y vio Dios que era muy bueno y siete veces el número de la totalidad siete veces vemos que Dios ve que su obra creadora es muy buena es buena es buena seis veces es buena la séptima vez es muy buena ves y entonces cuando dice aquí todo lo ha hecho bien nos remonta precisamente a esa idea de la creación en el génesis entonces es una manera de darle a Jesús realmente un reconocimiento pues muy muy alto verdad quien es el que hace todo bien pues Dios entonces es una manera de reconocerlo y dice aquí hace oír a los sordos y hablar a los mudos y esa es una referencia precisamente a una de las profecías importantes nada menos que de Isaías y es esa justamente la primera lectura acuérdate que el tema de la primera lectura en la misa siempre es el tema del evangelio siempre hablan de lo mismo en el antiguo testamento en el caso de la primera lectura se anuncia en el caso del evangelio se le da cumplimiento y así es que quedan vinculadas la primera lectura con el evangelio por su tema y también el salmo el salmo responsorial tiene el mismo tema que el evangelio porque con el salmo le damos respuesta a Dios que nos ha hablado primero ya sea a través de un profeta o a través de un apóstol en tiempo de pascua que leemos los hechos de los apóstoles en la primera lectura nos habla Dios pero la misa es un diálogo y entonces como es un diálogo nosotros le respondemos ¿cómo? pues con el salmo responsorial entonces así el tema es el mismo tema de la primera lectura del salmo y del evangelio ¿te das cuenta? y la primera lectura entonces vemos a Isaías que dice esto digan a los que están desalentados y es un texto hermoso porque es un texto muy consolador digan a los que están desalentados sean fuertes no teman ahí está su Dios llega la venganza la represalia de Dios él mismo viene a salvarlos entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos entonces el tuyido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa el páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales entonces pues ha llegado el momento ha llegado el Mesías ha llegado la salvación y precisamente este salvador del mundo es una parte de anunciarse como el salvador del mundo es dándole cumplimiento a esa profecía de Isaías y es la razón por la que en este caso pues vemos como los sordos oyen y los mudos hablan pues este es el texto del evangelio es un texto muy simple pero es un texto muy bonito ahora ya sabes de donde procede el rito de la efetación en el bautismo si no estabas al tanto de que en el bautismo hay un rito de la efetación pues ahora ya lo sabes aunque deberías saberlo pero si no ya lo sabes y ya sabes de donde proviene y que significa y bueno pues también nosotros muchas veces nos hacemos los sordos y muchas veces nos queremos hacer los mudos así que vale la pena que también nosotros con la misma fe de este tartamudo y sordo ahora ya sabemos que si estaba tartamudo que no era mudo que no era un sordo mudo sino que era tartamudo y además sordo pues acudamos a Jesús con la misma fe con la misma fe de ese tartamudo y sordo y con la misma fe de sus amigos que lo llevaron que lo llevaron ante él y reconociendo que muchas veces nos hacemos los sordos y reconociendo que otras tantas nos queremos hacer los mudos porque no le pedimos a Jesús que nos abra los oídos y que toque también nuestra lengua te invito a que por un momento cierres tus ojos pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior haga seco a estas palabras abre mis oídos Señor para que te escuche y no me aleje de ti abre mis oídos para que nadie me engañe con falsas palabras abre mis oídos para que te conozca como eres abre mis oídos Señor para que tú me guíes y me acompañes abre mis oídos y condúceme todos los días de mi vida toca mi lengua Señor y borra toda maledicencia de ella toca mi lengua y pon en mí tu palabra toca mi lengua y pon en ella tu verdad toca mi lengua Señor y mi boca proclamará tu alabanza amén en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te agradezco mucho que me hayas acompañado este rato para profundizar en la palabra del Señor en el Evangelio espero que hayas aprendido mucho en este programa y que lo que has aprendido al complementarlo con la humildad de tu sacerdote en la Santa Misa te ayuden a saber qué es lo que Dios te quiere decir a ti en este domingo la realidad es que el Señor nos habla si nos habla a través de su palabra porque es una palabra viva y si escuchas con el corazón verás en cada Santa Misa que en efecto es Jesús que te habla a ti en primera persona y te dice lo que en ese momento necesitas escuchar pero tienes que abrir el corazón y escuchar con el corazón nos vemos la próxima semana para seguir analizando el Evangelio tal como lo vamos leyendo en la Santa Misa entre semana nos escuchamos en el programa de Radio Semillas para la Vida ya sea a través de tu estación de Radio Católica Favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org pues te colme de bendiciones apasionate por nuestra fe de Radio Semillas de Radio Semillas de Radio Semillas de Radio Semillas de Radio Semillas